Bien amigos, continuamos con el programa y lo anunciado. Ustedes saben que hace poco, precisamente, el proyecto Prevenir de USAID organizó la primera edición de un concurso periodismo de investigación y delitos ambientales en la Amazonía peruana. Y precisamente vamos a conversar con uno de los ganadores, Guillermo Reaño, quien nos va a contar un poco su experiencia. ¿Cómo estás Guillermo? Bienvenido a Inforregión. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos también a ustedes. Qué gusto escucharlos. De igual manera. Cuéntanos un poco, ¿qué significa, por ejemplo, para ti el mundo periodístico y cómo ingresaste, digamos, a este rubro, a esta bonita experiencia? Bueno, yo tengo ya muchos años en esto del periodismo, ¿no? Y desde la década de los 90, finales de los 80, me he interesado mucho en los temas ambientales. Justamente en los momentos en que el medioambiente, en especial la Amazonía, entraron en crisis, ¿no? Crisis que todos ahora padecemos. Y un tema que para mí ha sido muy recurrente ha sido precisamente el de buscar las formas de insistir en que la gente se dé cuenta de que los biomas, en este caso el bioma amazónico, es tan frágil que si no lo cuidamos se pierde, ¿no? Entonces mi práctica periodística ha estado muy ligada a esta lucha de muchos periodistas como ustedes también, de tratar de salvar la tierra que es de todos, de tantos peligros que tiene, y en este caso los peligros que se asocian al calentamiento global, ¿no? De acuerdo. En esta primera edición, en este concurso, ¿cuál fue tu participación? ¿De qué manera fue precisamente presentado tu trabajo? ¿Y qué méritos valoró, por ejemplo, el jurado de este importante certamen, digamos? Bueno, como te decía, yo he estado muy vinculado a la difusión de los temas amazónicos durante muchos años, ¿no? Pero especialmente en el año 2019 y el año 2018, los dos años anteriores al inicio de la pandemia, recorrí muchas cuencas de los departamentos de Madre de Dios y Pucallpa, y en este caso Ucayali, ¿no? Estuve en uno de los lugares más apartados del Perú, que es Puerto Esperanza, en el Purús, viendo pues los problemas que ahí existen y también las grandes posibilidades que tenemos los peruanos para hacer de este escenario, de estas riquezas, una posibilidad de desarrollo, ¿no? Y ahí me enteré que la presión principal sobre estos bosques prístinos, hablo de los bosques en la frontera entre Ucayali y Madre de Dios, es la tala ilegal, ¿no? Así que preparé una propuesta para este importante certamen, para este premio ambiental, vinculada a una especie importantísima del bosque amazónico, que es el chihuahuaco, un árbol más que centenario, que crece en la floresta amazónica y que ha sido puesto en peligro debido al apetito de la industria forestal por convertir sus maderas, añejas y centenarias, vuelvo a decirlo, en parquet. En pocos minutos, un árbol que vivió 800 años, que está en nuestro territorio antes de la llegada de Colón a América, se convierte en tabletas de parquet para el mercado chino, ¿no? Investigando, encuentro, como ustedes lo han dicho ya en Inforegión, que el año en que en Lima pensamos todos, que acabó la presión sobre las células porque estamos encerrados, la Amazonía ha sido brutalmente saqueada y se han perdido el año pasado 190 mil hectáreas de bosque amazónico, un récord dramático, ¿no? Entonces, mi investigación va hacia lo siguiente. Mientras nos cuidamos en las ciudades esperando que la crisis pase, estamos destruyendo los bosques que podrían darnos salud porque son fuentes de vida natural. Y en estos territorios desamparados, porque esa es la palabra que voy a usar, porque no hay, no existe vigilancia ambiental, algunos líderes como Tatiana Espinosa, en la cuenca del río Las Piedras, están trabajando solitas o solitos contra mafias que son muy potentes, ¿no? Entonces, mi artículo, mi investigación trata de seguir la senda del chihuahuaco, este árbol, como te decía, más que centenario, que si lo salvamos, estaríamos salvando la Amazonía, porque son estos árboles inmensos, castañas, lupunas, chihuahuacos, donde viven los principales dispersores de semillas, ¿no? En este caso, del que yo hablo, vive el águila arpía, ¿no? Un águila, una rapaz que vive en el docel desbosque y que ya va desapareciendo de la Amazonía por la presencia nuestra, que es tan nociva para este tema. Mi investigación intenta denunciar el hecho de que estamos destruyendo territorios muy límpidos, muy sanos, y hay que hacer algo por cuidarlos, ¿no? Sí. Bueno, se ha dicho, por ejemplo, en la Amazonía he tenido la oportunidad de estar varios meses en Pucallpa, en Ucayali, y la verdad, la explotación de madera es interminable. Son decenas los camiones trailer con madera que salen de Ucayali rumbo a Lima, a otros lugares del país. Y se ha dicho que, por ejemplo, el tráfico de la madera es más rentable que el narcotráfico, inclusive, ¿no? Y hay una impunidad, de cierta forma, que se ve a vista y paciencia y nadie hace absolutamente nada. ¿Qué buscas con estos, por ejemplo, con este trabajo que realizas? ¿Hay alguna institución del Estado que le interesa verdaderamente preservar esto o simplemente queda en una nota periodística o en un simple, digamos, anhelo de querer conservar el medio ambiente de una manera solitaria? Bueno, siempre existe la presunción de que detrás de una denuncia o de una campaña se alineen los ciudadanos y también el Estado, ¿no? Y yo le tengo más fe a la gente, ¿no? De hecho, como lo hemos conversado en otras oportunidades con la gente de Inforregión, el Estado es un pulpo de muchas cabezas, ¿no? Por ejemplo, para el caso que yo te comento, el Ministerio Público ha intervenido, ¿no? También ha intervenido el gobierno regional de Madre de Dios. De hecho, la zona, porque no es un área natural protegida, la zona del río Las Piedras, que es donde está la mayor concentración de chihuahuacos, es una zona bajo el cuidado de ser por... Las instituciones participan, de hecho, que se hacen denuncias y para hablar en criollo no pasa mucho o no pasa nada, ¿no? Entonces yo soy un convencido como periodista ambiental que lo que se trata ahora es de formar redes, ¿no? Y que los ciudadanos exijan al Estado que se pongan las pilas, como se dice, ¿no? Te cuento un poco más para que la gente que te sigue y lo sigue tenga claridad sobre lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Desde el río Las Piedras, que es una cuenca muy rica, donde hay una serie de concesiones forestales que están siendo mal utilizadas, se accede al Purús. El Purús, lo he conocido, lo he recorrido, tiene dos áreas naturales protegidas muy importantes, el Parque Nacional Purús y la Reserva Comunal Purús. Sin duda, son las zonas donde todavía quedan los últimos bolsones de maderas duras y viejas, cedros y principalmente chihuahuacos, ¿no? Entonces, si es que no cuidamos este ingreso hacia esas zonas tan delicadas, vamos a perderla, ¿no? Y ahora sí, aunque no sea tan oportuno decirlo, se va a perder el último gran bosque prístino que tenemos los peruanos, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo, sobre todo los que vivimos en las ciudades, sería dramático, porque la Amazonía, y esto no es poesía ni literatura, es un pulmón vital para la Tierra y es un espacio de riqueza profunda para el Perú. Estamos llegando al tiempo en que realmente los países, esto está acordado en París, en los famosos acuerdos ambientales, van a pagar, van a premiar a aquellos países, digamos, que cuidan sus bosques, ¿no? Entonces, ahí tenemos una reserva de dinero que podría servirnos para mitigar la pobreza que cunde en nuestro país. Y yo sé que los pueblos amazónicos y la gente que te escucha está harta y cansada de este rollo, porque desde hace 10 o 15 años se viene hablando de los bonos y de los ocios verdes, ¿no? Pero a este ritmo en el que vamos, eso es cierto. En la zona del Purús, en este mosaico de parques nacionales y zonas tan ricas, se esconde la verdadera riqueza del Perú, ¿no? Yo pienso que hay que tener un poco de paciencia y mucho punto honor para cuidarla, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Esa zona es intensamente rica en madera, ¿no? Y lamentablemente el Perú tiene una dependencia muy fuerte con un mercado que es consumidor de maderas, que es China. Entonces, están saliendo con papeles legales, piezas de madera que tenemos que protegernos. No quiero denunciar a nadie, porque no quiero ser un periodista precipitado en hacer denuncias sin ton ni son, pero hay que investigar. Y una manera de poner en evidencia esto es que la prensa independiente haga bien su trabajo, ¿no? Y en este premio, estaba leyendo la nota de prensa que hemos publicado en Solo para Viajeros. Hay periodistas muy capacitados como Manuel Cayoquispe, periodista de Puerto Maldonado, como Alberto Niken de La Mula, como Ivette Sierra de Mongabay. Periodistas que hace años están tratando de entender qué ocurre en la Amazonía y están poniendo su granito de arena. Mi investigación pretende que este tema que es de seguridad nacional se ponga en el tapete y se discuta. Tenemos que cuidar los bosques donde nos quedan las piezas últimas del bosque amazónico, que fue inmenso y que ahora está muy diezmado, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Tu mensaje final para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en el Alto Bahía, en Huánuco y en todas partes del Perú y del mundo. Sí, a los amigos del maravilloso Oriente Peruano, yo creo que hay que seguir impulsando algo que decimos en nuestras redes. El otro mundo es posible. Es posible construir un mundo diferente. Es posible construir un Perú que cuida sus recursos. Los recursos naturales han acompañado nuestro tránsito como cultura. Las civilizaciones peruanas, andinas y amazónicas se han hecho fuertes por la buena gestión de sus recursos, ¿no? Y creo que hay que volver a ese paradigma. Si los cuidamos, vamos a ser realmente un país grande, un país que cuida a sus hijos, porque es un país que se conoce y cuida sus recursos. Bien. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta pronto. A ustedes. Muy amables. Buenas tardes. Gracias.